Hace unos días la cantante Sasha Sokol decidió dar a conocer públicamente sus señalamientos en contra del productor Luis De Llano. Y es que ahora más noticias surgen acerca de este productor. En su momento la propia cantante y actriz Dana Paola aseguró que el productor de Televisa se aprovechó laboralmente de ella. Esto sucedió hace 13 años. Dana Paola y Luis De Llano trabajaron juntos mientras grabaron la telenovela Atrévete a Soñar. Dana Paola obtuvo el protagónico de la producción. Antes de trabajar con Luis, Dana Paola ya tenía experiencia grabando otras telenovelas infantiles, como Carita de Ángel, Vivan los Niños, Ami, La Niña de la Mochila Azul y muchas más. Pero fue la telenovela Atrévete a Soñar con la que Dana alcanzó su máximo éxito. Aunque se dice que también acabó harta de la televisión. A ella la hacían trabajar más de 14 horas consecutivas. A sus cortos 15 años eso por supuesto significó una enorme carga de trabajo. Al poco tiempo ella tenía muchísimo estrés y estaba agotada de tanto esfuerzo físico. Dana contó que ellos grababan Atrévete a Soñar durante toda la semana. Todos los días además ella tenía ensayos en la escuela actoral de Televisa. Esto hizo que tuviera fuertes contratiempos físicos y emocionales, los cuales hasta la llevaron al hospital en más de una ocasión. De igual forma, a Luis de Llano le importaba un cacahuate la educación de Dana Paola. Antes que la escuela estaba en los foros de televisión. Debido a la falta de compromiso que tenía Dana con la escuela, a ella la corrieron de cuatro colegios por estar faltando tanto. Esto también le generó mucha preocupación a Dana Paola, porque prácticamente estaba creciendo sin poder estudiar. Atrévete a Soñar fue la última telenovela que Dana grabó para Televisa. Ella después retomó su carrera en el ámbito musical y después grabó para Telemundo, la serie La Doña en 2016. Harta de la televisora de San Ángel y principalmente de sus ejecutivos y productores, Dana ya no quiso saber nada de Televisa. Por esta razón, incluso se llegó a mencionar que Dana Paola estaba vetada de la televisora, porque ella se negaba a participar en cada proyecto que le ofrecían. A pesar de todo eso, Dana Paola continuó con su carrera y se volvió internacionalmente conocida al participar en la serie de Netflix llamada Élite. Hasta este momento solamente conocemos este lado de la mala experiencia de Dana Paola con Luis de Llano. Solo sabemos que él se aprovechó de ella, laboralmente hablando. Aún así, muchas personas afirman que llama mucho la atención que después de haber trabajado con Luis de Llano, Dana Paola no quiso volver a saber nada de él ni de Televisa, lo cual sí fue una decisión bastante drástica. ¿Qué habrá pasado ahí? Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!